Seguimos informando, muchísima atención, les contamos que en el caso Purga, la Fiscalía procedió con la individualización de los nuevos procesados y describió pues su presunta participación en el delito de delincuencia organizada. Aquí, ¿cuáles son los nombres? La Fiscalía publicó los nombres de los trece vinculados en el caso Purga. Ellos son Mercedes B., exdirectora del Consejo de la Judicatura del Guayas, Tatiana B., exasesora parlamentaria de Pablo M. en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, Rubén D., ayudante judicial del Consejo de la Judicatura del Guayas, Hugo Manuel G., expresidente de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, José P., exjuez de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, Esteban Che., asesor jurídico del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, Juan R., comandante del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, Andrea P., jueza de Durán, Susana B., funcionaria del Consejo de la Judicatura, Freddy J., excomandante del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, Miriam R., coordinadora provincial, secretaria y archivo del Consejo de la Judicatura del Guayas, Jacqueline D., coordinadora provincial de talento humano del Consejo de la Judicatura del Guayas, Silvia O., jueza de la Unidad Judicial Civil, Mercantil e Inquilinato de Guayaquil.